Esta es la historia, esta canción ¿Por quién doblan las campanas? Un cana en su ley abuerto El mononazo de un disparo Rompió el silencio de la noche El mononazo de un disparo Rompió el silencio de la noche Quirincho metepala Y arranca toda la tropa Quirincho metepala Y arranca toda la tropa Rompió el silencio de la noche Rompió el silencio de la noche Los altinos y anahuqueños Sipispaja, sipihuaychis Yo soy caneño bandolero Sipispaja, sipihuaychis Y arranca toda la tropa Rompió el silencio de la noche Venga esas escuelas Máibinyaricuramuranki, kilinjo liso matata Máibinyaricuramuranki, kilinjo su amatata Noca caricuramuni, chuchuchu tropa ta catisiata Noca caricuramuni, chuchuchu tropa ta catisiata Lora, mesa, guitarra, Hugo Mollón Villanueva Lora, mesa, guitarra, Hugo Mollón Villanueva